ORT informa La diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra Cárdenas Castillejos, pidió a la Comisión Nacional del Agua regular los permisos que otorga y actuar contra los que a través de tomas clandestinas sustraen este recurso. Recordó que el Congreso de Tamaulipas aprobó recientemente una legislación para que se penalice la extracción de agua no autorizada de pozos profundos o bien de otros manantiales, e incluso hacer una promoción de esta medida para que quien lo cometa sepa que incurre en un delito y por ello puede ir a la cárcel. La Secretaría de Finanzas analiza cuánto sería el ingreso que obtendría el Estado al hacerse cargo del cobro por la expedición de permisos de alcohol en clubes sociales o deportivos, centros recreativos y de espectáculos. La titular de la dependencia, Adriana Lozano Rodríguez, dijo que hasta ahora no se sabe con precisión a cuánto ascendería la recaudación, por considerar que por la expedición de las licencias de alcoholes los cobros de los permisos varían según el giro o el evento del que se trate. Lo que comprende el arranque del proceso para la elección de alcaldes y diputados en el 2024, es decir, de septiembre a diciembre de este año, para el Instituto Electoral de Tamaulipas representaría una primera erogación de por lo menos 60 millones de pesos. Sin embargo, para lo que constituye todo el proceso electoral ordinario 2023-2024, que concluye con la elección de 43 alcaldes y 22 diputados locales por el principio de mayoría relativa, el techo financiero del Instituto rondaría por los 600 millones de pesos. Así lo estimó Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral en Tamaulipas. ORT te informó.